Hemos orado a nuestro Dios y qué satisfacción siente nuestra alma cuando pedimos, cuando alcanzamos esta oración en todas nuestras oraciones. ¿Por qué es necesario procurar estar antes de la oración del apóstol del Señor? Porque es una promesa. Yo bendeciré a los que te bendijeren. Esto es lo que nos hace a nosotros acercarnos con ese tiempo para orar por el apóstol de Jesucristo en la hora de oración. Y, claro, algunos de mis hermanos tal vez no puedan estar por la distancia, por el trabajo, pero creo yo, ¿verdad?, que los que podamos estar antes de la oración del apóstol del Señor, nos conviene a nosotros estar pidiendo por el siervo del Señor que Dios nos ayude, ¿verdad? Y la oración que hemos hecho sea para la gloria del Señor. Están los hermanos del cono. Que ellos entonarán la segunda alabanza, que será la nuestra también. Nosotros nos uniremos a la expresión de su himno para honrar y glorificar a nuestro Dios y que la alabanza de ellos sea nuestra y que sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Vení, 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 vení cantar la bella historia. Vení, 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 vení del canto de alabanza estar. La tierra, la resplandece en plena gloria. Radial, el cielo esparce su pulgar, los montes y el mar. Sí, 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 sí. Amén. Amén. Amén, o sea. El Señor, su gran Padre, al mundo lo clama, en su regalo enseña, en el despliegue, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! Amén. También en la tierra hay ángeles de luz. ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! Amén. 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Amén! ¡Jesús es Rey! ¡Amén! Amén, así sea. Que la alabanza haya sido agradable a Dios y las palabras, ¿verdad?, que nos han motivado para unirnos a la expresión de nuestros hermanos sea como un perfume grato ante Dios. Doblando nuestras rodillas, oremos al Señor para pedir en ella en favor de todo el cuerpo ministerial que está esparcido en toda la tierra. Principalmente, hemos de pedir al Señor por nuestra hermana Alma Zamora que Dios le guarde y le cuide y le dé también abundante salud porque es alegría para su siervo y también para la iglesia verla con toda su salud en unión de sus hijos. Por nuestra hermana Eva García, de la misma manera, pidamos por ella que Dios le siga fortaleciendo, que Dios le siga guardando juntamente con toda su familia. Por todos nuestros hermanos que están esparcidos en toda la tierra. Algunos ya son hermanos avanzados en edad, otros son muy jóvenes porque hemos de pedir tanto por los hermanos que están avanzados en edad como los jóvenes que han salido últimamente a los campos de batalla entre los cuales, ahí están algunos hijos de ustedes. Que Dios los cuide, que Dios los guarde, que Dios les bendiga y cualquier necesidad que ellos tengan, el Señor las supla en el nombre de Jesucristo. Pondremos en sus manos la palabra de recordación que tendremos en esta mañana anhelando y deseando que Dios sea el que nos asista, nos ayude para que lo que recordemos sea para nuestra edificación en el glorioso nombre de Jesucristo. Hagámoslo para la honra y la gloria del Señor. Señor bendito Una vez más, Señor, en este lugar doblamos nuestras rodillas y pedimos, Señor, de usted su bendición Anhelando, Señor, que nuestra oración llegue ante su presencia y bendiga a usted de primeramente a nuestra hermana Alma Zamora, Señor, que le guarde y le pegue. Como también a nuestra hermana Eva García, Señor, que le dé salud y prosperidad en todas las cosas juntamente con toda su familia. Asimismo, por todo el cuerpo ministerial esparcido sobre las de la tierra. Que le dé, Señor, que le dé, Señor, a ellos conforme sea la necesidad que tengan. En todo momento, Señor, sea su bendición con todos ellos. También a nosotros en este lugar, Señor, bendíganos con su presencia y su bendición. Ponga en mí, Señor, la palabra adecuada para la edificación de nuestras almas. En el glorioso nombre de nuestro Señor. Amén. 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 Todo haya sido para la gloria del Señor. Les invito a mis hermanos para que, abriendo nuestra Biblia, busquemos lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 18, el versículo número 7 y 8, para la gloria del Señor. Señor, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Amén. Se tardará en responderles, os digo, que pronto les hará justicia. Amén. Amén. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra para la honra y la gloria del Señor. Siéntense, por favor, mis hermanos, un momento. Y cada uno de nosotros, en el lugar en donde nos encontramos, Vamos a tratar de recordar, a tratar de repasar lo que a través del tiempo y de nuestros hermanos que han estado al frente de nuestras almas, nos han explicado y que viene siendo, hermanos, para nosotros un alimento espiritual que nutre, que fortalece y nos anima para caminar de una manera segura en el camino en el cual el mismo Señor nos ha puesto y nos ha dicho, camina seguro, dando pasos siempre hacia adelante, como es la expresión del apóstol de Jesucristo en muchas ocasiones diciendo, firmes y adelante, huestes de la fe. En esta mañana, trataremos nosotros con la ayuda del Señor por cuanto a nosotros nos espera un trabajo, nos espera a nosotros una actividad que supera a la que ya tenemos, a la actividad que mi hermano y mi hermana tiene en su asistencia a su oración, en el cuidado de aquellos grupos que mis hermanos componen, como lo es el grupo de casados, de casadas, de jóvenes, de señoritas y de niños, como también la actividad que el coro tiene y como grupo, los trabajos que realizan precisamente para un concepto, vamos nosotros a tratar de añadir aquí a esta función de la iglesia el trabajo que nos espera. La oportunidad que Dios nos está dando a nosotros y tomaremos nosotros la frase célebre que Dios a través de su siervo ha dicho, nuestro tiempo ha llegado. Vamos a meditarlo, vamos iniciando. Su hermano, su hermano empieza de cero, ¿verdad?, en este lugar. No es lo mismo llevar una explicación ante una iglesia en donde ya su hermano estuvo seis años. No, no puede ser la misma explicación, porque allá ya va un avance al 20, 30% en su construcción y nosotros aquí todavía no empezamos. Por eso empiezo de cero precisamente con este tema. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la preocupación de todos los hombres de Dios, todos. En Cristo Jesús existió precisamente esta responsabilidad de hablar a su pueblo, a la iglesia y prevenirlo de una manera total de lo que al pueblo del Señor le iba a venir por creer en el Señor Jesucristo. Y en aquellas bienaventuranzas que el Señor pronunció, dijo, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurado aquel que por causa del nombre de Jesucristo es perseguido y es criticado y es considerado como una persona no grata en el mundo. Dijo el Señor, dijo el Señor, si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Más confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Está el Señor anticipando lo que la iglesia iba a experimentar por profesar una fe. Aquello que el hermano admite de una manera tan emocionante que logra hacer sentir a quien le está platicando cuando la persona acepta el evangelio de Jesucristo quien le está llevando ese mensaje y dice el hermano ya entendí hermano la doctrina ya lo entendí perfectamente lo que me está usted explicando y quiero pertenecer a la iglesia y bajar a las aguas del bautismo cuando una persona decide dar ese paso de obediencia que alegría para la iglesia si en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente en la tierra aquellos hermanos que estamos mirando el inicio de aquel hermano en el camino del Señor y muchos de ellos bajan a las aguas del bautismo derramando sus lágrimas que emoción que alegría que satisfacción al mirar que aquel hermano echa mano a la vida eterna a él se le dijo hermano hermana esta decisión que ha tomado que es la mejor de todas las decisiones implica para usted un sufrimiento sufrimiento por haber abrazado el camino del Señor sus parientes sus amistades sus conocidos van a dejar de ser sus amigos y aún su familia lo va a despreciar por haber decidido echar mano a la vida eterna cuantos de mis hermanos y mis hermanas están solos en la iglesia su familia no quiere saber nada de la iglesia aquel hermano o hermana se vio sometido a a una decisión difícil ciertamente cuando sus mismos familiares les dijeron escoge o nosotros o tus hermanos o tu familia o tu iglesia estaba el hermano o la hermana entre la espada y la pared que decisión tomar la familia o la iglesia cuando el hermano tomó la decisión de decir escojo a la iglesia los familiares empezaron a decir haz de cuenta que ya no existimos para ti ni tú para nosotros estaba consciente el hermano de lo que le iba a venir voy a pedir su participación estaba el hermano consciente de aquello que le iba a venir por aceptar el camino del señor si ya estaba instruido ya sabía que el mundo iba a ser ya no su amigo sino su adversario los parientes las familias los amigos los conocidos iban a convertirse en enemigos por haber tomado la decisión de servir al señor aún así la pregunta era está dispuesto a renunciar al mundo a sus halagos a las amistades para entregar su vida al servicio de Dios desde hoy en adelante y que hicimos levantamos nuestra mano y dijimos amén a pesar de lo que íbamos a experimentar en nuestra vida esto el señor lo enseñó a sus discípulos a aquellos que habían creído en su nombre que podía ser una razón una causa por la cual la fe de algunos menguara se debilitara y dejara de ser por ello el señor hace esta pregunta y dice cuando el hijo del hombre venga hallará fe en la tierra notamos nosotros el tiempo cuánto tiempo iba a pasar para que el hijo del hombre volviera a la tierra si está hablando del año 30 32 33 y ya en ese año el señor está diciendo de la venida del señor que nadie sabe que no podemos nosotros decir va a venir en el año 2025 no sabemos que el señor va a venir pero no sabemos cuándo sabemos que el señor está próximo a levantar a su iglesia pero no conocemos ni el día ni la hora ni el mes ni el año y ya está la palabra de cristo cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra cuando la iglesia existente en la tierra se ve sometido a un padecimiento moral material y espiritual que son los conceptos a los cuales el mundo puede atacar y considerar factores importantes para que el hermano mengue en su fe y voy a poner un ejemplo este pendiente que hubo en cristo hubo en nuestro hermano arón joaquín hubo en nuestro hermano samuel joaquín apóstol de jesucristo lo hay en el apóstol de jesucristo nuestro hermano nazón joaquín es el pendiente que han tenido los hombres de dios primero en mayo de 1963 estando grave nuestro hermano arón joaquín y ahí en su camita donde él estaba tuvo el deseo y el anhelo de mirar a la iglesia reunida ahí en hermosa provincia porque le preocupaba la iglesia aún en ese estado en el cual él se encontraba estamos hablando de un mes antes de que él fuese recogido por nuestro dios todavía a fines del del 60 y 63 realizó él una gira por el pacífico visitando a las iglesias del pacífico hasta llegar a los ángeles california en el 1963 en el mes de octubre ya enfermito porque le preocupaba la iglesia que el señor le había encomendado en sus manos y no escatimando el dolor que llevaba en su cuerpo sino que exponiendo como siempre los siervos de dios han hablado y dicho y yo recuerdo la palabra del apóstol del señor nuestro hermano samuel joaquín en la última santa cena que llevó a cabo que decía él que su cuerpo era ofrecido como un sacrificio y aunque fuese expuesto a libación a sufrimiento a padecimiento él se gozaba al mirar su pueblo porque esa es la preocupación de los siervos de dios y decía en mayo de 1964 estando el apóstol del señor nuestro hermano Aarón en su cama padeciendo la enfermedad y los dolores de la misma deseó ver a la iglesia reunida ahí en la glorieta y pidió a los hermanos que sacaran su camita al balcón y que lo levantaran conforme a aquella aquel engrane de la camita para que se levantara su 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 medio cuerpo y pudiese mirar a los hermanos cuando los hermanos lo hicieron pues el varón de dios miró a la iglesia y la iglesia miró al varón de dios y como dice un canto o que alegría volver a ver el rostro del ungido del señor pero aunque la iglesia se gozó al mirar su rostro creyendo creyendo que era ya una seña de que dios había oído la oración de ellos el apóstol de jesucristo al mirar a la iglesia y ver que lo saludaba el derramó sus lágrimas y les dijo a los hermanos que estaban ahí la pregunta de cristo y la iglesia guardará la fe fíjense la preocupación de los siervos de dios debido a lo que estaban padeciendo aquello que estaban experimentando ellos al mirar que la enfermedad en el apóstol del señor no menguaba sino al contrario avanzaba lentamente y el riesgo era de que su vida se extinguiera que le preocupó al apóstol del señor nuestro hermano Aarón Joaquín la fe de la iglesia lo que a cristo también le preocupó y fue la razón por la que hizo la pregunta cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra así han sido los siervos de dios hombres que no desatienden a la iglesia en ningún aspecto estén donde estén pero siempre están preocupados por lo que el enemigo pueda hacer en cuanto a la fe de cada uno de nosotros aquí es donde retomamos nosotros la responsabilidad que recae al haber sido nosotros abarcados en esta gracia podemos nosotros hasta el día de hoy considerar el trabajo que dios hace y que desempeña cristo como narra la palabra de nuestro dios en san juan cinco diecisiete lo vamos a retomar para la gloria del señor dice y jesús les respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo lo tenemos volvamos a leerlo y jesús les respondió mi padre hasta ahora que trabaja y yo trabajo hasta el día de hoy otra vez hasta el día de hoy que hace dios trabaja y cristo trabaja el apóstol del señor trabaja si y nosotros este es este es la responsabilidad y la razón del tema dios trabaja y como trabaja nuestro dios de una manera tan clara hermano tan perfecta decía tu hermano verdad a a mis hermanas en la oración de nueve dios todo lo que hace lo hace a la perfección su trabajo es perfecto su obra es perfecta y no hay una obra que supera en perfección a otra no todos todas las obras que dios hace son perfectas y no hay una más y otra menos no todo lo que dios hace lo hace perfecto sin que le sobre ni le falte no hay una obra más perfecta que otra no todo todo lo que dios hace lo hace perfecto cualquiera que sea la obra como trabaja dios hasta el día de hoy pondré un ejemplo un ejemplo que tal vez mis hermanos se acuerden porque son testigos había un hombre de pues dentro de la sociedad era un hombre muy conocido en el medio artístico que por en el nombre artístico le llamaban el chiquilín su nombre era Gerardo Cepeda este hombre era un hombre que aún en las películas era rígido era hermano muy este déspota era pues le gustaba mucho pelear en las películas nunca el chiquilín derramó una lágrima por los sentimientos que pudiese tener en su cuerpo en su carne ni aún en las películas lo hizo este hombre dentro de el trabajo y el plan que Dios tenía el Señor lo sometió para que creyese en el Señor Jesucristo pero su condición su carácter su manera de ser era de una persona que decía yo no sirvo para ser hermano y ahí donde él vivía se sentaba a la puerta y trataba de de este no obedecer a los sentimientos que tenía su alma sino que se resistía y decía tú me estás diciendo que vaya a la oriental allí a la oración y el ser humano decía no quiero ir no voy a ir no quiero pertenecer a esa iglesia no quiero ni oír a los hermanos esa era su forma de pensar y y en eso que estaba pensando llamaba a un taxi y llévame a donde a donde te llevo llévame a la oriental allí este a rojo gómez y allí bájame y el taxista lo llevaba se bajaba y se quedaba el chiquilín afuera pasese señor no no quiero pasese mire para que escuche la palabra no quiero un hombre que que llegaba y decía yo no sé por qué estoy aquí yo no yo no sé este por qué el taxista me bajó aquí si yo no le dije nada y y renegando y renegando salía tu hermano y le decía pasese el chiquilín no no quiero yo no sé por qué estoy aquí yo no quiero nada con la iglesia y ahí estaba parado renegando blasfemando y y ah bueno ahí quédese pues y daba su hermano media vuelta entraba al templo y ya cuando volteaba un rato más tarde ya estaba en la última banca renegando criticando maldiciendo y diciendo yo no sé por qué no entiendo yo no soy para estos para pertenecer a una iglesia yo mi palabra mi vocabulario no me lo permite y así duró más de tres meses renegando y renegando pero ahí estaba en la última banca tuvimos nosotros que invitar a la iglesia a la santa cena en el mes de agosto y les dije anótense los hermanos para ver cuántos autobuses van a ir y cuando yo aquel hombre verdad la invitación también se levanta y dice yo también quiero ir pero digo pero no porque soy de la iglesia pero no porque voy a bautizarme no yo voy a mirar qué es lo que hacen yo voy a ver por qué causa lloran ustedes y oran por un hombre y voy yo a criticarlos tal vez si me admiten así lo admitimos y lo anotaron para que se fuera en un autobús y te estoy platicando esto para que veamos cómo trabaja Dios de una manera tan clara allí iba renegando tal vez blasfemando en su pensamiento y en su corazón y llegó a Guadalajara en ese año tocó hospedarse a la iglesia de la oriental en la Betel y llegó a las cuatro como cuatro veinte de la mañana a ese lugar y bajaron los hermanos del autobús y antes de irse a hospedar fueron a dar gracias a Dios y cuando fueron a dar gracias a Dios notaron que había una valla y la iglesia reunida ahí glorificando y alabando al Señor y la iglesia de la oriental también se formó porque estaba ya consciente que estaban esperando al ungido de Dios entre ellos el chiquilín y le tocó también hacer una valla y el chiquilín nada más mirando para un lado y para otro sin saber qué hacer qué están esperando a quién están esperando preguntaba y los hermanos estamos esperando al siervo del Señor cómo va a venir sí va a venir usted lo conoce no no lo conozco usted es hermano no no soy hermano pero vengo a ver por qué por qué tanta emoción por qué tanta alegría por qué tanto oran por él y estaba ahí cuando el apóstol del Señor sale y se encamina hacia el templo a su oratorio y cuando va pasando cerca de donde estaba aquel hombre que no había llorado nunca que en las películas era un hombre que se mofaba del que lloraba y su obrar su forma de ser era como aquel psicópata para que sufra más le voy a dar otro golpe para que llore lo voy a ofender más todavía así aquel hombre estaba serio cuando pasó el siervo del Señor se paró frente a él y le dijo nada más chiquilín te estaba esperando fue todo esa sola palabra del apóstol del Señor chiquilín te estaba esperando cambió completamente el sentir del corazón de aquel hombre y empezó a llorar al llorar empezó él a doblar sus rodillas y aunque no podía porque traía una prótesis como pudo cayó de rodillas y dijo Señor he entendido tu obra he comprendido tu trabajo en un hombre de corazón de piedra así trabaja Dios quien lo convenció otra vez quien convenció a aquel hombre cuyo corazón era de piedra Dios como así trabaja Dios con aquel hombre o con aquella mujer que dice yo no quiero nada con la iglesia no me hablen nada podré aceptarte tu invitación podré oír tus cantos podré oír la explicación y considerar que es una iglesia muy bonita pero no me hablen del apóstol de Dios porque no lo creo hombres y mujeres de corazón como duro pero el texto se cumple mi padre hasta ahora que trabaja y yo trabajo como como es el trabajo de Dios perfecto en aquel hombre que decía yo no quiero nada no es no es que el hombre reniegue y diga yo no quiero nada cuando ya como dice el Señor la oveja que es de mi redil oye mi voz yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí nadie se la puede arrebatar porque ya está en el plan de quien de Dios muy bien Dios hasta ahora trabaja Cristo también trabaja de una manera perfecta tan perfecta que aunque el hombre hermanos se se niegue se resista cuando Dios solamente dice ya se te llegó el tiempo abre el corazón como aquella mujer llamada Lidia la oveja que es del redil del Señor Dios mismo es el que abre el corazón para que entienda la palabra que está escuchando así es el trabajo de Dios el trabajo de Cristo se ve reflejado en en las acciones que vemos todos los días en las almas que escuchan su bendita palabra el trabajo que el apóstol del Señor realiza de una manera tan evidente tan clara como te estaba diciendo no escatiman su vida preciosa sino que la pone en sacrificio por conquistar las almas te decía en el año 63 1963 la última gira que realizó nuestro hermano Aarón Joaquín al Pacífico hasta Los Ángeles California en cuya carretera desde Hermosillo a Mexicali no era carretera pavimentada era en el desierto la 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 señal de de carretera eran tablas que eran amarradas con alambre para que las llantas del carro no este se inundaran de arena y a causa del rodaje pudiese aquel carro pues hundirse en la arena sobre las tablas desde Hermosillo a Mexicali lo que hoy en término de seis horas está el hermano de Hermosillo a Mexicali en el año 63 duraban tres días para llegar a Mexicali en esa gira tuvo nuestro hermano Aarón y nuestra hermana Elisa y los que le acompañaban que dormir bajo aquel vehículo que los conducía en medio del desierto porque le preocupaba la fe de la iglesia porque era un hombre responsable de aquel trabajo que Dios le había encomendado para que la fe preservara para que la fe creciera se desarrollara enraigara o enraizara todavía más sin escatimar la salud o la vida física exponiéndose a los riesgos a los peligros porque en él y en todos los siervos de Dios ha existido la preocupación de que cuando venga el hijo del hombre encuentre fe en la tierra por eso el trabajo de Cristo el trabajo de Dios el trabajo del apóstol del Señor actualicemoslo donde está el apóstol del Señor actualmente y mi pregunta es ¿ha desatendido a la iglesia? jamás su atención su cuidado su preocupación somos nosotros y desde ahí donde él está sin tener una libertad como él la quisiera y como ustedes y yo lo conocemos a él un hombre dinámico un hombre activo un hombre que convertía las noches en días un hombre que el día no le alcanzaba para realizar su proyecto su trabajo su encomienda cuántas veces nos tocó a nosotros acompañarlo y tanto hermano cuando nos tocó ir a Italia Francia Inglaterra y diferentes partes en la Unión Americana o en España a su hermano le tocó acompañarlo y en todo tiempo en todo momento era de día ahí estaba él al pendiente eran doce una de la mañana y ahí estaba al pendiente cómo están y a dónde van a ir y vayan a tal lugar y vayan a este otro lugar porque su responsabilidad él la siente y a pesar de que está en un lugar donde no tiene la libertad de hablar de escribir nunca ha desatendido a la iglesia siempre está atento a la necesidad de cada uno de nosotros porque es un hombre que le preocupa que cuando venga el hijo del hombre halle fe en cada uno de nosotros a pesar de las circunstancias sí a pesar de lo que el mundo ha hecho y dicho a pesar de lo que el mundo pueda hacer todavía más últimamente y ya estando él sin libertad nos envió a nosotros a la república de Cuba y le tocó a su hermano recorrer toda la isla de Cuba en donde estaban unas pequeñas congregaciones iglesias de su hermano recorrer toda la república de Cuba para visitar a los hermanos y la encomienda del apóstol del señor era vayan y en cada iglesia hablen y pregunten cómo está su fe yo no he podido ir a Cuba no puedo ir a Cuba estoy en esta situación que no tengo libertad porque estoy en prisión pero me preocupan los hermanos de Cuba vayan en mi nombre y díganles que el apóstol del señor les manda un saludo pero que quiero saber el estado de su fe cómo se encuentra en cada lugarcito en cada iglesia a donde su hermano fue desde la más grande hasta la iglesia más pequeña o siendo alguna obra esto era lo primero que hacíamos hermanos el apóstol del señor nos ha enviado porque los tiene en su corazón y en su mente y le preocupa el estado de su fe de ustedes cómo están como se encuentran a causa de lo que el mundo ha hablado del apóstol del señor y desde la iglesia más grande hasta la más pequeña siempre hubo un hermano una hermana que se levantaba y decía hermano a nombre de la iglesia en la que estamos nosotros en este lugar nosotros le decimos al apóstol del señor nosotros sabemos en quien hemos creído y no queremos saber nada de lo que el mundo dice no nos interesa lo que el mundo piense tampoco le vamos a dar libertad para oír porque sabemos que él es un elegido de Dios y díganle a él que nuestra fe está firme que creemos en Dios todopoderoso en Jesucristo nuestro salvador y en el que Dios ha enviado a la tierra que no se preocupe notamos el trabajo apostólico su preocupación porque él quiere presentarnos a Cristo como una virgen pura sin escatimar su salud su vida y lo estamos viendo sin tener libertad nunca nos ha abandonado siempre está atento a las necesidades que su pueblo tiene porque cuando el hijo del hombre venga él quiere que encuentre fe en cada uno de nosotros por eso su trabajo su esfuerzo su palabra su exhortación su oración continuamente y todos los días en favor de cada uno de nosotros muy bien mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo lo hemos tratado de ejemplarizar con algunos acontecimientos vividos en la iglesia y que cada uno de nosotros somos testigos de la obra de Dios porque cada una de mis hermanas es una obra de Dios cada uno de mis hermanos es una obra de Dios de manera que aquel hermano o aquella hermana que padeciendo alguna enfermedad algún dolor y expuesto tal vez a la muerte cuantas veces el Señor se ha manifestado librándonos de la muerte y nos levantamos y caminamos y cuando vemos al hermano o a la hermana una vez más ya con fuerzas siempre decimos usted hermana hermano es una obra de Dios vemos claramente como Dios obra en favor de nosotros por ello al tener nosotros esta experiencia religiosa decimos decimos nosotros dentro de los ejemplos mismos propios o evidente en el lugar donde estamos como el trabajo de Dios hasta el día de hoy se lleva a cabo para que la fe no mengue en nosotros sino que aumente cada día cada mes cada año se perfeccione todavía más muy bien ahora vamos un poquito más hacia adelante Dios trabaja Cristo trabaja el apóstol del Señor trabaja y la iglesia y la iglesia trabaja vamos a analizar cómo trabaja la iglesia cómo es la función de la iglesia en el trabajo encomendado para que la fe no falte vamos tratando de ir analizando poco a poco en la iglesia hay grupos organizados vamos a decir hay grupo de casados de casadas de jóvenes varones jóvenes señoritas solos solas sí aquel hermano que está al frente de ese grupo que está haciendo con su grupo que actividad tiene el hermano o la hermana en ese grupito y voy yo a decirles lo que yo he visto yo he visto ahí una lista de grupos organizados que realizan una actividad una venta pregunto a mis hermanos es con un propósito cuál es el propósito fíjate que ese trabajo es muy loable hermanos mucho muy loable porque tiene un concepto un proyecto la iglesia del señor trabaja en grupos precisamente y vamos a enumerar el grupo de niños el grupo de que lo conforman niños y niñas la hermana que está atendiendo al grupo de niños está enseñándoles a algunas alabanzas está hablándoles algunos temas relacionados a la iglesia relacionados a la elección al amor a la fe está está la iglesia trabajando para que cuando venga el hijo del hombre haya fe en donde en la tierra y ahí está la función de los encargados de grupo el coro su actividad sus estudios su presentación sus cánticos ese trabajo esa responsabilidad de atender los estudios de dirigir el estudio y de estar a buena hora o algunas horas en los estudios es un trabajo que el grupo del coro desempeña o tiene porque tiene el propósito de que cuando el hijo del hombre venga encuentre fe en la tierra por eso cantan por eso estudian por eso se someten a un horario a que trabajo que molestia no porque es una actividad que la iglesia tiene para que cuando venga el hijo del hombre encuentre fe en la tierra el niño que recibe su estudio la niña que recibe la enseñanza el espíritu de dios no se equivoca y dice instruye al niño en su carrera y cuando sea grande las precauciones necesarias y las restricciones que el mismo que la misma el ministerio de salud nos ha dicho que tengamos es función de los hermanos encargados de los grupos apoyarles animarles estar con ellos estar enterados si vienen a la oración o si no vienen porque no vienen cuál es la razón una enfermedad un accidente x de esa manera la iglesia trabaja para que cuando venga el hijo del hombre haye fe en que en la tierra como a nivel grupo voy a esforzarme voy a trabajar voy a tener esa actividad espiritual moral y material si si nuestro trabajo va a rebasar esa actividad que nosotros tenemos por cuanto viene ya ustedes pasaron la etapa de adquisición de terrenos y es un un paso muy grande que han dado ustedes mis hermanos tener o adquirir un terreno noten ustedes cual es el propósito de adquirir un terreno para que lo compraron verdad ese trabajo que la iglesia ha realizado está dentro de este pendiente que tuvo Cristo cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra y ustedes mis hermanos de San Miguel con su resultado con su trabajo que han hecho han dicho sí porque porque adquirir un terreno con un propósito ya está mi hermana y mi hermano pensando no sólo en su propia persona y familia sino que está uniéndose al proyecto que Dios dio a su siervo en la multiplicación del pueblo el apóstol de Jesucristo ya vio a las almas que han de llegar a su pueblo a su iglesia y esa es la razón por la cual Dios mismo puso el sentir en el corazón de ustedes para ofrendar para trabajar en grupo para ir a vender x mercancía tamales tortillas pan lo que sea es Dios el que puso en ustedes esa voluntad para decir vamos a comprarlo vamos sometiéndonos a ese sacrificio como grupo o como familia como lo hayan hecho ustedes pero lo hicieron a tal grado que el apóstol del señor tiene conocimiento del trabajo que ustedes han hecho y él se encuentra contento con el trabajo que ustedes han realizado pero dice quiero más ya lo lograron ya lo compraron ya lo escrituraron pero quiere él todavía más es decir ahora la construcción de un de una casa de oración no sólo para nosotros sino para los que han de que los que han de venir los cuales ya Dios se los ha mostrado a su santo siervo y él ha visto la necesidad de un templo más amplio hermanos de una casa de oración un poquito más cómoda un poquito más bonita una área ministerial para él exclusiva en donde en donde dejemos esto de tabla roca hermano porque el lugar de él debe ser exclusivo y de él pues Dios te ha bendecido hermano y yo soy testigo de que el apóstol del señor se encuentra contento con tu trabajo hermano a Dios sea la gloria para siempre pero tienes la oportunidad de alegrarlo todavía más hermano por ello el trabajo que la iglesia ha desempeñado ha tenido un resultado positivo en aquellas almas que han llegado a la iglesia y ahí está el hermano esforzándose a nivel grupo aportando y ofrendando de acuerdo a su a su voluntad y a la bendición de Dios porque dice el espíritu de Dios de lo mismo recibido de tu mano de eso mismo te damos entra una etapa en donde viene otra otro trabajo otra actividad en donde no solamente con la ofrenda sino con nuestras fuerzas vamos a manifestar que cuando el hijo del hombre venga va a encontrar fe en la tierra y allá en la colonia Emiliano Zapata allí aquel trabajo que realizará el hermano que realizará la hermana y aún los niños siempre tendrá el hermano el pensamiento y la frase templo construido a la gloria de Dios por el apóstol de Jesucristo no por nosotros si me di a entender porque él es el que lo va a construir él es el que va a batir la mezcla llevar los bloques en su persona no pero cada uno de nosotros estamos en su representación ahí están la revoltura ahí están las varillas ahí hay que amarrar los anillos ahí hay que sembrar las traves las contratraves las columnas no soy yo es el apóstol del señor quien va a estar allí en mi persona en mi presencia no sé si me di a entender estamos próximos claro que sí estamos próximos a iniciar de de esa manera una de las responsabilidades que ha recaído en nosotros y que no será una molestia para nosotros no será una bendición de Dios que nos ha encomendado el apóstol de Jesucristo por ello quiero pedir de mis hermanos su unidad su obediencia su liberalidad a fin de que juntos su hermano con ustedes podamos llevar a cabo el trabajo encomendado con un solo concepto primero cumplir el anhelo y el deseo del apóstol de Jesucristo y hacerlo para la gloria de nuestro Dios en manifestación a la respuesta de la pregunta cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra si por eso mi hermano mi hermana mi hermano va a realizar ese proyecto para que cuando venga el hijo del hombre encuentre fe en la tierra cuantas almas han de llegar a ese templo que ustedes van a hacer muchas muchas un ejemplo aquí en la colonia tamaulipas había un problema que ustedes sean de acordar estaba suspendida la construcción y duró la construcción 18 años suspendida a causa de hundimiento y afectó la casa del vecino que era un licenciado el licenciado nos demandó demandó a la iglesia y clausuraron 18 años pasaron el sirvo de dios quería que se rescatara y no se pudo un día un día verdad el sirvo de dios llamó a su hermano y le dijo pedro quiero quiero que rescates la construcción de la Tamaulipas al decir el quiero que rescates está entendible de que si se podía tiene 18 años suspendida pero quiero que la rescates y bien le dije si usted me envía yo voy anda ve como está el asunto platícame vamos a estar en contacto porque quiero quiero que rescates ese edificio pues me cambió verdad a la colonia Tamaulipas y empezó su hermano no luego luego sino tuve que como lo estoy haciendo conocer a los hermanos platicar con ellos ver como era la mejor manera de acercarnos y así voy voy a a decir nada más lo más elemental con lo que quiero concluir resulta que no se liberaba el terreno porque el señor pedía mucho dinero el costo de su casa pues era menor al que pedía y había rebasado más de la mitad de lo que era el costo de su casa y decía esta es mi cotización pero no se los vendo a la luz del mundo con los de la luz del mundo no quiero tratar nada no quiero no los quiero ni ver los aborrezco bueno yo le dije al sirvo de dios varón de dios es una persona muy negativa no quiere ningún trato con con los de la iglesia conmigo tampoco no no es es muy fácil dice búscate a un hermano y a ese hermano dile que le lleve cartones de cerveza y que haga amistad con él y este que tome con él que fume con él y todo fíjate fíjate una estrategia y así se hizo se buscó un hermano y se logró gracias a dios no entramos más en detalles pero cuando ya se logró y firmó el señor la compra y venta por aquel hermano que no era hermano vamos a decir entre paréntesis se hizo la adquisición y firmado no al otro día ya voy con el apóstol del señor y dije varón de dios ya está y cuánto te costó le dije pidió 500 mil pesos uy te salió barato dice porque con 500 mil pesos no vas a comprar una alma o dime podrás comprar una alma con 500 mil pesos no cuánto cuesta una alma se puede comprar con dinero no por eso decía él esto es lo que no me habían entendido los hermanos si con con esa cantidad rescatas el templo nada más ponte a considerar cuántas almas van a llegar al templo no una dice cientos que es que es lo que tú vas a darle a comparación de las almas que van a llegar dice no hombre dáselo así se lo no concluyo para decirles a mis hermanos cuántas almas van a llegar a ese templo que ustedes van a construir que va a implicar esfuerzo trabajo sacrificio como no y que de ninguna manera como una anticipación digo de ninguna manera hay que escatimar los costos no por conseguir material barato vamos a meterle material que no debe tener no no es un santuario es un lugar dedicado a quién a Dios y debe ser de la mejor calidad que se pueda porque cuántas almas van a llegar ahí y no podemos comprarlas con dinero no esa es la responsabilidad y trabajo que nos espera vuelvo a repetir que molestia que trabajo no si Dios nos los da a través de su siervo quiere decir que lo vamos a lograr con la ayuda del Señor está su hermano próximo a ir a los ángeles una primero para para este sellar mi 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 tarjeta es necesario su hermano está yendo cada tres meses a sellar porque si no entro o salgo hay peligro de que me quiten la residencia entonces esa ha sido siempre una necesidad ver que estoy entrando y saliendo claro esporádicamente tres o cada tres o cada cuatro meses a fin de no correr el riesgo de que los documentos sean este confiscados no esta ha sido una una este salidas que tiene su hermano y me toca ahora en septiembre ir a sellar el documento y voy a aprovechar para someterme a un estudio estoy bien gracias a Dios he ido a esos estudios no me han encontrado nada absolutamente alabo y bendigo a nuestro Dios pero al aprovechar pero también al ir quiere su hermano ir con los hermanos a fin de llevarles lo que hay en la colonia San Miguel Teotongo los que son los las medidas del terreno el proyecto para que una vez ya por el medio que corresponde se lo hagan llegar al apóstol de Jesucristo y ya si hay alguna respuesta pues traerla con la ayuda del Señor esto es con pues si con la esperanza o finalidad de saludar al apóstol del Señor y tengo yo pendiente porque el día 15 de septiembre cumple año nuestra hermana Eva verdad o cuando cumple años ella el 15 de septiembre allá va a estar su hermano la hermana Eva está allá en los ángeles mi hermana María siempre ha estado ahí en la casa ustedes la conocen a mi hermana Mari la hermana que está pendiente del alimento del sirvo de Dios desde muchos años en la casa grande entonces está ahorita con la hermana Eva en los ángeles y al ser 15 de septiembre yo digo yo yo este voy a a saludar a la hermana Eva porque está en ese día y a través de mi hermana pues este ver a nuestra hermana Eva personalmente yo le llevo a ella una ofrendita si ustedes así lo sienten también si lo sienten si lo quieren no es ninguna obligación lo hagan el próximo jueves sale su hermano el viernes primero Dios el que lo sienta y desee que su hermano sea portador de un pequeño presente lo haré con mucho gusto en el nombre del señor eso es para nuestra hermana Eva al siervo el señor no lo ha podido ver su hermano no un día podré mirarlo si un día si pero de momento está imposibilitado el de recibir visitas más que a los que están autorizados por él y pues afortunadamente uno de mis hermanos mi hermano José es el que está ahí con él al tanto de su necesidad les pido a ustedes que oren por mi hermano José hermano muy grande su responsabilidad su trabajo por mi hermano Ramiro aquí está en Puebla también lo cambiaron por su hermano por mi hija que está conmigo hermano pues mi hija es una una hermana de actividad trabajaba en el ayuntamiento allí en Guadalajara pero al ser cambiado para este lugar no me quiso dejar solo me dijo papá yo me voy contigo porque me da pendiente que esté solo y dejarlo también allá yo tendría también pendiente aunque están sus demás hermanos allá me da pendiente pero ella dijo no me voy contigo papá porque pues soy la única la más chiquita díganle al señor que Dios le ayude también claro va a tener su actividad su participación aquí con algún grupo que Dios nos ayude a todos entonces manos a la obra verdad manos a la obra y yo les pido hermano por los hermanos de la maestro Aarón Joaquín de cierto y de seguro me están viendo ellos allá porque nuestro hermano está transmitiendo en vivo esta escuela dominical por la cual yo me honro en decir está su hermano en la colonia San Miguel Teotongo porque así le plasió al Espíritu de Dios en su santo apóstol porque hay un proyecto a realizar con orgullo les digo y me siento estoy con los hermanos de San Miguel es mi familia y son mis hermanos con quienes estaré el tiempo que Dios quiera a través de su siervo pero si con una responsabilidad junto con ellos llevar a cabo la construcción de esta hermosa casa de oración que deseo que sea lo más pronto posible y antes de los tres años poder entregarla a quien corresponde para alegría de Dios y de su santo apóstol por lo que suplicamos las oraciones a nuestros hermanos que nos miran que Dios ayude a los hermanos de San Miguel y como no a los hermanos de la maestro un proyecto grande que ellos tienen un templo una torre de 64 metros de altura con su sótano y dos mezanines que Dios los ayude que Dios los bendiga y que el proyecto para más de tres mil hermanos cómodamente sentados allá que Dios les dé la fuerza necesaria y ellos allá y nosotros aquí siempre tendremos la respuesta cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra con la ayuda del Señor sea para la honra y la gloria del Señor saludamos a los hermanos que nos están mirando y desde este lugar decimos firmes y adelante en la orden del Señor acuérdense de los hermanos de San Miguel una responsabilidad de que ha llegado una cuidar de nosotros como no por nuestra salud por nuestra integridad por nuestra vida y su hermano cuidar también de cada uno de mis hermanos por su integridad física por su integridad espiritual esa es la responsabilidad unidos llevaremos a cabo esta función y misión para la honra y la gloria del Señor vamos a decirle al coro que con una alabanza nos despida de este lugar y mis hermanos que de realizar la ofrenda el Señor les multiplique les pague y que el Señor cumpla su palabra su promesa que nada falte en su hogar que la bendición de Dios sea derramada en su casa en su familia y que el Señor así como su profeta lo ha dicho mozo fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su simiente que mendigue pan hermanos y hermanas algunos de ustedes los conozco otros no pero yo soy su hermano de ustedes y ustedes son mis hermanos juntos unidos al apóstol del Señor diremos firmes y adelante porque esta es la orden del Señor trabajen con ahínco he visto que algunas almas vienen a la iglesia porque ustedes los han invitado continúen en esa función el lugar es pequeño ciertamente pero ya habrá un espacio más grande por lo cual sigamos adelante invitando a las personas a las almas conocidas o no conocidas para que escuchen su palabra y sean abarcadas en la gracia de Dios escuchemos la alabanza del coro en esta en esta tarde en este día para la honra y la gloria de su nombre para la honra y la gloria del Señor amén así es gloria al Señor Él se ha cumplido las profecías que Él me dijo ayer gloria a Cristo está esperando con los brazos abiertos que creo en Él y le extrañó su sonrisa su tierna mirada su hermosa voz y le si para otros no es apóstol para mí lo es que aunque yo tuviera diez mil años será en siempre mi Padre nascor vive Él está esperando pronto con los brazos abiertos que el Señor hará un prodigio vive en siempre a su sonrisa su tierna mirada su hermosa voz Señor Señor vive también que siempre pedimos bueno a tu casa vive también doblemos nuestras rodillas sonrisa que el es mi ejemplo la alabanza nos motiva para elevar a Dios nuestra palabra más adecuada estamos estamos en la espera estamos en esa espera gloriosa un día vendrá con los brazos también en alto trayendo la cabeza de su enemigo gózate orale al Señor para que pregaria sea un perfume grato ante sus ojos gloria a Jesucristo así es clama al Señor por la vida de su cielo que le haga sentir en su corazón el amor que cada uno de nosotros sentimos para él oremos en el nombre del Señor Jesucristo que él me dijo ayer y de estaré esperando con los brazos abiertos que creo en él sonrisa su tierna mirada su hermosa o o o ¡Gracias! 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 Asimismo, como estamos, adoremos a nuestro Dios. Él es digno de la adoración por su omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, que conoce todas las cosas, ve todas las cosas, acercándonos a Él con esa libertad. Adoremos a Dios para despedirnos de este lugar, alabando y bendiciendo su nombre. Hagámoslo para la gloria del Señor. ¡Gracias! 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 Y he sentido también las caricias de nuestro Dios, juntamente con ustedes, y sentimos que Dios es el que nos va a ayudar. Quiere su hermano solo decirles, unidos saldremos adelante. Su hermano tiene la oportunidad de estar informando al apóstol del Señor la actividad de cada mes. Cuando su hermano no lo hace, pues es el consejo el que me llama, ¿qué pasó? El Señor quiere el informe, hermano, por lo que yo les digo, si en nuestra celebración de primer piedra, yo sí les aseguro, si el sirvo de Dios estuviese libre, él vendría a estar con nosotros. Pero si no fuera así, pues hermano, yo invitaría al pastor distrital, ¿verdad? Porque sería el principio de nuestra construcción, pero que de todas maneras el apóstol del Señor estará enterado de nuestra actividad mes por mes. Y cada que su hermano va allá, pues tiene esa oportunidad, hermano, de saber, de preguntar cómo está el sirvo de Dios. O desde aquí, su hermano, no hay ningún impedimento para preguntar, conocer el estado de salud del apóstol del Señor. Por lo que yo sí les digo, esforcémonos, hermano, esforcémonos, que seamos con la ayuda del Señor, como el canto dice, la alegría, la hermosa sonrisa del ungido santo. Invito a mis hermanos y hermanas encargados de los grupos que me esperen un ratito dentro del interior del templo. La paz y la gracia de Jesucristo sea con mis hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga, creo que el servicio ha de estar nombrado. Entonces, su hermano no ha hecho movimientos, no, porque primero es conocer a mis hermanos, convivir con ustedes y platicar con ustedes. Ya de acuerdo, ya que vengamos nosotros, pues hermanos, veré si existe la necesidad de alguna modificación, pero de momento yo les digo, hermano, como ha estado ordenado por nuestro hermano, así sigamos con la ayuda del Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga en su santo y bendito amor. Gloria al Señor.